Jesús, eres mi amigo, Jesús, quiero vivir contigo, gracias por salvarme, yo quiero serte siempre fiel, siempre fiel. Catequesis familiar, primer nivel de primera comunión, Dios nos abraza y nos perdona. Queridos amigos, bienvenidos a este vigésimo octavo encuentro del primer nivel de primera comunión. El tema de hoy es ¿Cómo confesarse? Efectivamente, se acerca tu primera confesión. Será un momento muy grande donde podrás experimentar la misericordia y el perdón de Dios Padre. Para estar bien preparado, te doy algunas indicaciones prácticas que te pueden ayudar. Antes de confesarte. En primer lugar, haz bien tu examen de conciencia, lo mejor posible. Si necesitas, escribe en un papel los pecados que vas a confesar. No te pongas nervioso, recuerda que es un encuentro con Dios que te ama y no un examen. Al empezar tu confesión, recuerda comenzar con la señal de la cruz o respondiendo al saludo Ave María Purísima, sin pecado concebida. Indica al sacerdote si es tu primera confesión o cuándo fue la última vez que te confesaste. Ahora bien, al confesar tus pecados, lo primero que tienes que hacer es decir toditos, sin guardarte ninguno por vergüenza o por miedo. Comienza por los pecados más graves. Es mejor quitarse lo más pesado de encima cuanto antes. También te recomiendo decir claramente tus pecados, sin decir cosas demasiado generales como he hecho cosas malas o me porté mal. Se debe decir el pecado en concreto y si se ha cometido una o varias veces. Por otro lado, es necesario ser breve y preciso. No hace falta contar la historia de todo el pecado o dar detalles innecesarios o inconvenientes. Por ejemplo, si te confiesas de decir malas palabras, no hace falta que las repitas. Si confiesas que trataste mal a tu mascota, no hace falta que cuentes toda la historia del perrito. Debes decir en concreto aquello en lo que has fallado. A continuación, el sacerdote te dará un consejo. Escúchalo con mucha atención y también buena atención en la penitencia que te envía. Finalmente, después de las palabras de absolución que te da el sacerdote, responde amén. Y después de confesar los pecados, ¿qué debes hacer? No olvides cumplir cuanto antes la penitencia. Es una parte importante de la confesión y por eso es necesario no olvidarla. También te recomiendo que hagas un momento de oración, dando gracias a Dios por el perdón que has recibido. Y finalmente, que reflexiones un ratito para hacer los propósitos que te permitan no volver a cometer los mismos pecados. Te deseo de todo corazón que tengas una confesión muy llena de Dios, que sea un encuentro con la misericordia de Jesús. Le pedimos eso a nuestra madre con todo cariño diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia al Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.